hola qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico bienvenidos sean a un vídeo más de este también su canal cómo están en este vídeo vamos a compartir la información de trabajos en canadá para arquitecto en este vídeo seré muy claro muy breve con lo que voy a brindarte así que te pido prestes mucha atención y también te comento que antes de finalizar el vídeo voy a compartir una lista de reproducción con más de 80 vídeos referente a empleos en canadá donde compartimos todo a detalle así que podemos compartirte información de empleos para niñeras soldadores trabajos nocturnos para trabajos en el campo eso y mucho más y esta información la puedes encontrar en el sitio web oficial del canal convocatorias méxico.com en cada vídeo que encuentres de este canal en la descripción encontrarás los enlaces de los sitios de la cual te compartimos la información a detalle así que vamos a iniciar con lo siguiente conseguir trabajo de arquitecto en canadá puede que sea sencillo sin embargo si quieres desempeñarte de manera fija como tal en el país existe una serie de procedimientos que debes llevar a cabo consigue en este vídeo toda la información sobre cómo convertirte en un arquitecto canadiense cómo trabajar de arquitecto en canadá por supuesto antes de que hagas las maletas y te vayas a trabajar a canadá te recomendaremos que hagas un primer viaje de exploración en donde no vayas de vacaciones sino a conocer más de la profesión en el país proyectos que se elaboran y visitar reconocidos estudios de arquitectura si esto es posible de igual forma debemos advertirte que será necesario que perfecciones tu nivel de inglés en el caso de que no cuentes con uno que por lo menos sea lo suficientemente bueno para que te puedas comunicar sin ningún tipo de problemas para el punto anterior existe un programa llamado inglés y arquitectura en toronto y en este tiene una duración de cuatro semanas en donde se reúnen a profesionales de toda américa latina y españa durante el invierno y el verano de cada año para ayudarlos a mejorar sus habilidades ahora para los arquitectos que puedan acceder al mercado de trabajo canadá y se quizás lo mejor sea la certificación BFLA siglas que corresponden en lo que es en español sería arquitecto extranjero con experiencia este equivale a haber tenido formación acreditación y experiencia en la nación la certificación anterior es entregada por la parte cuyas siglas son CACB en este caso el profesional será capaz de solicitar la licenciatura que corresponda para la región en donde quiera residir por lo que se trata de la forma más acertada de trabajar en canadá como arquitecto paso a paso para trabajar como arquitecto en canadá en el caso de que te preguntes cómo obtener la certificación BFLA para trabajar de arquitecto en canadá debes saber que este paso a paso engloba el proceso para que puedas estar al tanto de él incluso antes de que lo inicies en el paso 1 está lo siguiente lo primero que debes hacer es una búsqueda rápida en google de manera que encuentres el sitio web de la CACB que es en donde llevarás a cabo el procedimiento que resta antes de por supuesto tendrás que registrarte en él en el sistema te seguirá en el paso 2 ahora debes probar que cuentas con un diploma de arquitectura y que has practicado la profesión fuera de canadá en los últimos 10 años te pedirá por lo menos 7 años de experiencia y que en los últimos 3 años puedes decir que tienes 3 meses de experiencia en canadá esta experiencia se adquiere gracias a la supervisión de un arquitecto licenciado en la provincia en donde quieras desarrollar tus funciones por supuesto todos los documentos deben estar traducidos al inglés o francés este es un registro que tiene un costo de 750 dólares por lo que asegúrate de hacerlo bien y en el paso 3 después de que pagues una tasa de 2.500 dólares tendrás que llenar una especie de portafolio con el fin de evaluar 12 áreas de conocimiento y competencia por lo menos uno de los proyectos que presentes deberá ser canadiense una vez terminado este es enviado de forma digital a la CACB en el paso 4 tu portafolio es analizado por el coordinador de la befa de forma que se pueda determinar si está completo luego lo revisa el líder del panelista y finalmente es analizado por tres panelistas incluyendo el líder que se mencionó antes entonces serás convocado para una entrevista para confirmar la invitación pagarás una tasa de 1.500 dólares llevando tres proyectos impresos y preparado para responder las posibles preguntas de los panelistas esto será en la CACB llegue a una conclusión otros empleos relacionados que puedes encontrar en este sitio web que son en canadá son trabajar en canadá por seis meses trabajos en canadá el universal trabajos en canadá para soldadores trabajos en canadá nocturnos trabajos en canadá para niñeras trabajos en canadá en el campo esto y mucho más puedes encontrar en este sitio web también te comento que échale un vistazo a la lista de reproducción que ya te compartimos donde puedes encontrar más 80 vídeos con información distinta a los empleos relacionados en canadá esto es convocatorias méxico cualquier duda deja tus comentarios no olvides suscribirte a este canal y apoyarnos con tu manita arriba hasta pronto me